Música Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dicen y hasta me maldicen Por darte mi amor No hablas yo sobre la gente Sigue la corriente y quiere más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué diría Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Con mi hotel de varillas A donde nadie nos viera No hace caso de la gente Sigue la corriente y quiere más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No sabe la más Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Con mi hotel de varillas A donde nadie nos viera No hace caso de la gente Sigue la corriente y quiere más Que si esto es escandaloso Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No sabe la más No sé si esto es escandaloso 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 No sé si esto es escandaloso